bueno pues buenos días para todos vengo llegando aquí en doña noemí aunque hace dos días que estuvimos aquí y pues pasó lo que pasó ustedes vieron lo que hablamos y todo y pues no sé ni qué decir yo creo que me vine a meter a serios problemas verdad pero al final yo siempre siempre ve lo que las cosas se hagan bien y que no hay un problema entre la familia y si hay problema pues tratamos de la forma como solucionarlos para que no sean perjudicadas las familias verdad yo sé que muchas personas dijeron ahí que ese pablo aquí ese pablo allá pero difícilmente va a venir alguien que le diga pues ya noemí mire en esto no hagan lo otro muchas veces hay personas que miran los problemas y no dicen nada y al final pues se agrandan y yo siempre digo pues la solución aquí es que los problemas no crezcan sino que pues busquemos la salida no hemos sido llamados en este canal para destruir familias muchas personas se confunden y dicen bueno ese pablo no imagínense que si yo miro algo en ellos y pudiéndolo corregir no lo corrijo y al rato pasa algo pues la culpa va a ser para mí porque yo pude verlo evitado y no lo no lo hice entonces gracias a ella a todos por su comprensión gracias por por estar conmigo en las buenas en las malas pues muchas personas pues no están de acuerdo conmigo pero no lo hago con ningún propósito de hacerle daño a ella noemí sino que con el propósito de seguirle apoyando y que ya pues no tenga futuros problemas con su familia y pues bien tan nerviosa ahorita he hecho una tortilla y se lo hizo en tres luego voy a sacar el comal ahora si está mañana ay dios mio así que bendiciones a toda nuestra gente linda pues ella me pidió que viniera y pues vamos a ver de que se trata muy buena llave lista pues si me saca carrería pues ni modo que sea la llave se llevo si aquí estamos ya y nos venimos a meter rápido no son bromas no ella me mandó un mensajito y me dijo oigan bien esto don pablo no le miento que me gusta mentir usted es gente que es mentirosa y se inventa cualquier cosa pero al menos yo digo las cosas tal y como son aquí dice disculpe don pablo pero no escuché su llamada dice que ya me escribió tempranito dice buenos días don pablo espero no no sé qué van a decir si van a poder venir hoy y me avisa por favor dice pero como yo no me di cuenta y luego le llamé después y me mandé y ella no me respondió entonces disculpen pablo pero no escuché su llamada y luego dice pues será que pueden venir quiero que vengan los voy a invitar a un almuerzo entonces me imagino que no hay nada malo o algo de haber pasado pero la verdad que yo tengo mucho cariño mucho aprecio mañana de mí y no quiero verla sufrir siempre simplemente quiero que esté bien y un día dios primero pues ella tenga su casita y se quede bien establecida así que vamos a pasar vamos a ir a saludarla me quería llevar la llave lo primero que estoy dejando déjelo adentro me estábamos viendo algo nervioso dice paulito que he hecho una tortilla que le cayó tres veces a favorita no me escapa nada la verdad no que a tiempo que volteo a ver para acá yo le traje agua pura tío pero no es agua pura vos trajiste saborizada tiene sabor tiene sabor tío bueno vos trajiste está rica es como que no es pura agua pura trae como soda si este no trae agua así ay dios mi hijas me da mucho gusto estar acá no yo no es mí y continuar la serie de vídeos acá pero sabes que vi un cambio yo ahorita bien gracias a dios todo calidad que cambio viste tío cuéntame que el otro día hasta ya ni daban las manitas a echar la tortilla aquí entre cuatro y hoy solí no no es de todos los días es casual que venía la señora y daban es que ese día habían muchas sorpresas oye noemí no sé si ya se dio cuenta de algo ya no ah viene Judit buenos días buenos días a ver qué hora son yo creo que buenos días todavía no está Judit aquí listo para emprenderla echar las tortillas para el almuerzo sí 3 2 2 2 2 3 y la 2 6 usted hace el cargo que hay sí o sea que yo casi solo encargo saco ah ajá tengo un cargo de 20 Si, que la muchacha de allá. Gras a Dios ahí poco a poco vamos. Así está bonito dueña Noemí porque no se pierde mucho la tortilla. Y ahora que gracias a Dios no... Casi no me sobran tortillas. Si, porque las que no tienen encargo, tortellan y tortellan. A veces compran bastante y a veces no compran. Así es. En cambio con encargo usted ya sabe... Ya sabe lo que va a tortellar y todo lo hace y lo entrega. Ajá. Salió fea la masa, es que está chiclosa. Ajá, lo que pasa es que ahorita la mañana cocimos en mayo. Ajá. Bueno pues un saludo muy especial para todos los que están viendo a doña Noemí. Y pues... ¿Qué les quiere decir doña Noemí? Buenos días, buenas tardes a todos. Los... Los escritores que nos ven por medio de este... Video hacia Guatemala. Bendiciones para todos. Y gusto... Gusto saludarles a todos los escritores... Que nos van a ver. Bendiciones para todos. Bueno, también Judit va a saludar. Aquí Judit. Buenos días o buenas tardes a todos los que nos están viendo. Bendiciones para todos. Un saludo especial a... Tony, a Malta de Saray, al señor Rebeca, aña Lourdes, a doña Dina, a su esposo Américo, a todos. Gracias. Así es. Especial. Que ellos los bendiga. Y a la hermana Yoconda Reyes. Ah, sí. No me olvido de ella porque recientemente ella está apoyando... El proyecto de doña Lucila. Gracias. Así que bendiciones para hermana Yoconda. Y a su esposo, Don Douglas Reyes, también. Que... Bendiciones para ella. Que estaba viendo su mensajito que decía que... Invitado... Yo me quería... Un poquito así como... Un bacán de agua mamá. Como dicen en aquellos videos. What? Invitado para un almuerzo. Un poquito de agua. Así es, Don Pablo pues... Y bueno, no venimos... No sé, yo... La verdad que me da algo de pena ya. Pero... De todas maneras va... No le podemos despreciar a doña Noemía que ya pues... Con anticipación nos dijo... Hoy temprano. Y desde ayer estaba con eso y dije, pero ¿a qué se debe? Pues... No me quiso decir, pero... De todas maneras me dijo, ¿me avisa si va a venir o no? Pues le avisé y le dije, sí, aquí vamos para allá. Y pues muchas gracias por la invitación. Y pues quisiéramos saber a qué se debe también porque... Bueno, no sé si hay cumpleañero o no, pero nosotros... Hoy sí venimos con las manos vacías, doña Noemía. Hay pastel, dice. Don Pablo está mencionando comida. Y le dije a Criles. Un pastel. ¡Ay no! Criles, un guacal de agua. Un pastel, dice. A gritos. Este Don Pablo vino a confundir ya. ¿Cómo está mencionando cumpleaños? Está mencionando cumpleaños, oye, por pedir un guacal de agua. No, pues tráete un pastel. ¡Ah! ¡Ah! Es que Don Pablo no trae un pastel por lo que yo bebí. No, un pastel y un pastel. O sea que un pastel pediste. Y le dije, un pastel, traete, digo. Cuando se dio cuenta que... ¡Ah! Con razón la nena se quedó. ¿Qué? La pobrecita. ¿De dónde va a sacar el pastel? ¡Ay no, señores! Perdón. Ah, pues... Acerca de mi invitación, Don Pablo, la verdad es que... Yo... Me siento alegre, verdad, que haya aceptado venir. Pues yo ya de qué tiempo les había... Les había dicho que quería, que viniera un día, pues... A almorzar con nosotros. Y... La verdad es que me siento contenta que... Que estén aquí, pues... Yo quisiera... También por agradecimiento, Don Pablo. Y la verdad es que yo le tengo mucho aprecio a usted. Y... Y... Yo estaba viendo... Ayer, ya por la tarde, los videos que... Salieron ya al aire, pues... Yo me siento bastante... Que grabamos aquí. Ajá. Yo me siento bastante, no sé... Este... Preocupada y azareada a la vez con ustedes. Pero porque... La verdad que en ese cierto sentido no tiene culpa ni usted. Yo siento que no tengo culpa yo. Porque ahí sí que es pura envidia de la gente, verdad. La verdad es que...